continuamos amigos televidentes con este tu programa tu mejor mañana y ahora corresponde a la entrevista central de este programa y nos encontramos con josé luis ortega sé que él es el secretario general del partido revolucionario moderno en el municipio de salcedo joselo como cariñosamente te conocen buenos días gracias hermano buen día joselo un placer tenerte por aquí en este día gracias a este equipo maravilloso por darnos la oportunidad de tratar temas en el tapete y la visita de nuestro candidato luis abinader a la provincia hermana miraba si por cierto vía luis abinader con el doctor rojas el doctor bautas rojas juntos en la caravana andaban juntos en el vehículo y la gente como aceptó abauta o sea usted lo pere de los peremeristas como lo aceptaron lo ovacionaban en las calles debemos debemos antes de contestar esa pregunta una pregunta vemos antes de contestar esa pregunta a resaltar la presencia en este caso y pidiéndole permiso al señor director que en este caso yo saldría de entrevista de de ser quien entrevista para hacer en este caso el presidente y candidato en este municipio para hablar por tenares porque cualquier pregunta como por la receptividad del prm en tenares abauta cuando estaban en las calles tenales porque está pasando a ser ahora permíteme terminar lo que iba a decir de josé luís porque josé luís como secretario general de salcedo va a hablar de salcedo en este caso yo podría contestar bueno pues respóndeme a mí entonces ya que vamos a poder 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 entrevistar en la caravana cuál fue la receptividad con con luis abinader obviamente positiva el candidato con bautas rojas montado con luis como ustedes lo recibieron bueno lo que realmente nosotros tenemos y sabemos que se dio en el día de ayer fue la llegada de luís abinader que usted no va a mencionar a bautas por dios mío pero estoy contestando la pregunta permíteme contestar tú conoce mi estilo adelante yo debo contestar ahí está la visita de luís abinader al municipio de tenares yo tenía la información yo tenía la información de que bautas no se montaría en la en el lugar donde no se montaría yo tenía la información yo yo dan y dan porque no se está pero pero dan y dan y dan y luego luego veo que si se montó y todo el que llega aquí a nuestro partido es bienvenido ahora la presencia de luís es la la que se esperaba en este municipio incluso nuestra nuestra compañía con luís y también nuestra vicealcaldesa joana abreu que también estuvo ahí presente y estuvimos cuatro personas acompañando la luís en todo el municipio de tenares y te repito todo el que llegue a nuestro partido al municipio y que venga a aportar y a contribuir para que el triunfo sea bienvenido sea ahora yo tenía la información de que él no estaría al verlo llegar y montarse también pues al igual como llega una persona a tu casa es bienvenido yo llego a tu casa y soy bienvenido verdad que sí yo vi mucha al ganavilla con la gente que llega a tu casa tuve yo estuve yo estuve en la que llega a tu casa es bienvenido verdad que sí bueno pues es bienvenido todo el que llega y que llegue a contribuir para que todo salga bien o sea todo es bienvenido así que la llegada de de luís abinader esto es aquí en tenares y de verdad que la gran cantidad de personas que hizo a él dijo algo luís ahí si podemos podemos colocar ese poquito sí sí ahí vamos a pedirle al director que nos coloque esa intervención de luís abinader cuando habla acá en el municipio de tenares sólo fue frente al liceo regino camilo sí vamos a pedir al director que nos coloque que nos coloque la intervención de luís abinader vamos amigas y compañeras y compañeros nos sentamos en este recorrido en toda una ola de esperanza en un tsunami de cambio que recorre toda la república dominicana van a decirle al actual gobierno peregrista de que ellos tienen los días contados y para eso necesitamos que el próximo 16 de febrero anunciemos con un gran trabocazo que anuncie el gran cambio de mayo votar por el cambio en tenares significa vota 2 vota por Dani Hernández claro y es así y está compactado para eso tiene que ser como mira si si nos remontamos al pasado en el municipio de tenares para la década de los 70 80 estamos repitiendo el tiempo de la unificación total de un partido estamos al 100% unificado en el municipio de tenares 100% unificado compacto compacto en el municipio de tenares con toleteros colocados en su posición fuerte la cosa es y es la realidad bueno vamos a salcedo como estuvo Luisito por favor es de cariño por favor es de cariño es de cariño es de cariño respeta al presidente bueno el candidato como estuvo Luis Abinader en salcedo vemos ahora al licenciado Elido Pérez Elido Pérez y el próximo senador y el próximo presidente está ahí acompañado de la vicealcaldesa ahí está Bauta Roja con Elido Pérez y Luis Abinader ya montado en salcedo correcto entrando ahí llegando al fucho como se sintió ahora puedes responderme la pregunta la diría ahorita tú me hiciste una pregunta no me la respondiste Dani quiso responderla como sacarle no hablé por tenares sacarle sacarle el lío a ti yo hablé por tenares Dani habló por tenares pero mira el recibimiento primeramente a nuestro alcalde porque esa esa actividad tiene un un objetivo fundamental que es el apoyo a los candidatos a la alcaldía pero en salcedo con la pregunta respondiéndote a la pregunta que tú me hiciste ahorita el recibimiento que se le dio a la figura del doctor Bautista Rojas Gómez fue al mismo nivel que se le dio la bienvenida a Elido Pérez nuestro alcalde y al licenciado Luis Abinader candidato presidencial tú puedes ver ahí que cuando mencionaron el nombre de Bauta los compañeros se quitaron la gorra levantaron levantaron su bandera y hubo un escándalo tremendo tú sabes que el partido revolucionario moderno es un partido que cuando le dan una orden pues nosotros la cumplimos al 100% y todo el mundo sabe que hay un acuerdo entre los dos partidos la fuerza del pueblo y el PRM nacional y nosotros pues así lo aceptamos Bauta Bautista Rojas Gómez pues es nuestro candidato a senador y en su momento cuando terminemos estas contiendas electorales hasta febrero pues la provincia va a sentir el apoyo al 100% a esa candidatura a senador bueno entonces se vivió el entusiasmo en las calles me gustaría aquí paso ya al segundo plano me gustaría preguntarle a José Luis porque en este caso y debemos resaltar por encima de Bauta y por encima de lo que sea resaltar cuál es la aceptación de Elido Pérez que realmente esta actividad es Elido Pérez independientemente quien vaya a la guagua quien esté presente esta es una actividad Elido Pérez que es el candidato en el municipio de Salcedo que debo resaltar que independientemente de que Bauta esté en el lugar donde está Elido Pérez pero Bauta tiene su propio candidato alcalde en el municipio de Salcedo por lo tanto debemos dejar un poquito al lado a Bauta que estuvo ahí en el mismo vehículo estamos tocando porque estamos andando con Luis Abinader pero debemos no podemos opacarnos pero debemos resaltar a Elido Pérez cómo fue el recibimiento de la entrevista todavía no ha terminado la entrevista que por aquí termina pero preguntarle a José Luis cómo fue el recibimiento de Elido Pérez mira Dani la figura de Elido en Salcedo es un ícono y quedó demostrado en el día de ayer el licenciado Elido Pérez junto con su vicealcaldesa Asumila La Paz tiene una aceptación que bueno está ahí ustedes están viendo las imágenes Elido tiene una historia hecha en su administración en el ayuntamiento con alto nivel y así mismo la valora el pueblo de Salcedo y más la parte que tiene que ver con los campos y eso donde él se enfocó con su trabajo en ese tiempo que tuvo en la alcaldía Elido está bien parado los números le dan bien en las encuestas que realiza tanto el partido y también otras instituciones yo creo que como va caminando su candidatura es muy positivo Elido es un hombre que le llega a todo el mundo un hombre con una honestidad increíble la historia está ahí se ve en algunos aspectos su fortaleza por la desesperación de otros candidatos o candidatas tomando medidas extrañas ¿medidas extrañas? ¿cómo así? Elido está bien parado en Salcedo ¿cómo son medidas extrañas? no entendí Me parece que Elido aquí le comentó a usted lo que sucedió con una publicidad de él que estaba detrás del ayuntamiento una valla que teníamos detrás del ayuntamiento pues la alcaldesa hizo que se quitara esa valla presionando al empresario que no había prestado el espacio para poner esa valla y hubo que quitarla hoy hay una publicidad de la empresa que nos prestó el espacio y se quitó la valla Elido yo creo que esas son medidas de desesperación si tú tienes 70 vallas como tiene la candidata contraria yo creo que 3 o 4 vallas del que vaya contrario a ti no te va a quitar votos además las vallas no votan son un asunto de publicidad pero José Luis una pregunta ¿cuáles sectores y pudiésemos quizás Luis nos puede ayudar ahí continuar con las imágenes ¿cuáles sectores del municipio de Salcedo estuvo recorriendo supe que se duró mucho en Salcedo se duró mucho recorriendo parece ser que la ruta fue larga mira nosotros utilizamos la ruta tradicional de lo largo tal vez porque era muy habían demasiadas personas nosotros teníamos un vehículo guía adelante llevando la caravana pero había una cantidad enorme de motores muchos vehículos la ruta fue la tradicional entramos aquí doblamos a la derecha en el cuartel llegamos hasta al final de la calle enderezamos y seguimos el poli la colón hasta el final cruzamos por el matadero por el cementerio luego seguimos derecho doblamos ahí frente al Calguá de Bolívar derecho hasta Rabo Duro derechito cruzando por la cooperativa La Unión y el ayuntamiento de ese lado del mercado llegamos a Rabo Duro cruzamos Rabo Duro San Lorenzo San Lorenzo hasta el final luego pasamos por los multis de Clavijo tomamos la María Josefa Gómez hacia arriba cruzamos por Salcedo Cargo Express y ahí en la tienda de Abreu un mueble pues hicimos una izquierda buscamos la calle Duarte y el candidato bueno ahí se enderezó hacia Villatapia fue larga sí fue larga la ruta en Salcedo fue larga sí o sea se estuvo en el municipio completo en la parte buenos días buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? buen día sí adelante yo quiero hacer un aclarando al joven respecto a la valla sí ok lo que sucede es que esa valla está puesta en una propiedad privada los dueños de la propiedad fue que exigieron que quitaran la eso es mentira la valla eso es mentira valla política bueno ¿sabes por qué digo que no? ahí está la aclaración no no eso no es ninguna aclaración ¿qué aclaración? bueno la aclaración eso no es ninguna aclaración al amigo televidente yo le puedo hacer una aclaración televidente preocupado si hubiese sido preocupado si hubiese sido algo privado no aceptan que la pongan y ya la valla tenía más de tres semanas sí es ilógico es ilógico si el dueño de la propiedad permitió que lo pusieran ¿cómo va a pedir que se la quite? entonces es bueno que lo dejemos ahí porque el asunto José Luis entonces ¿a qué hora sale Luis hacia Villatapia? le cogió lo tarde para salir a Villatapia Luis Abinader es impuntual llegó muy tarde ¿a dónde? a la provincia ¿por qué llegó a la hora establecida? porque era las 12 que tenía pautado yo incluso pasé para las 2 y 30 y no había llegado yo te vi que me iba para mi casa tú pasaste mirando me iba porque me iba para San Francisco para ponerte un ejemplo en Salcedo nosotros estábamos convocando para las 2 de la tarde tú sabes que la gente te lo dice la 2 te llega a las 2 y media y te llega a las 3 pero nosotros estábamos seguros que Luis entraría a Salcedo de 3 a 3 y media para cumplir su compromiso en Tenares y sucedió así mismo Luis entró a Salcedo casi a las 3 y 15 hizo su recorrido y pues salió a Villatapia que se tardó un poco que la conglomeración de personas era bastante grande en Salcedo y las callecitas de Salcedo son pequeñas no son como Tenares que nosotros hicimos un tapón tremendo ahí en el fuchó gente para acá gente para allá y eso pues hizo que el asunto se le fuera un poquito al tiempo ¿cómo califica usted la actividad la visita de Luis a la provincia? yo te voy a decir algo nosotros hicimos una comparación con la venida de Leonel Fernández cuando le ganó a Hipólito Mejía que hizo una entrada por el hoyo que eso fue apoteósico en el día de ayer sucedió algo parecido lo único lo único que no no teníamos la cantidad de banderas que eran necesarias alguna gente nos quedaron mal en la parte técnica y no pudimos tener lo que queríamos pero sí la cantidad de gente eso fue increíble fue un éxito total lo que nosotros esperábamos sucedió en Salcedo la cantidad de personas que fueron convocadas toda la zona pues estuvieron ahí eso fue se organizó muy bien ya nosotros teníamos estipulado más o menos la cantidad de personas mucha gente voluntaria aparecieron para la actividad y le dimos la bienvenida fue exitosa exitosa y con mucha con mucha participación de los compañeros tenemos una llamada telefónica buenos días buen día aló sí aló buenos días buen día adelante Eusebio Vargas de Salcedo adelante sí nada para decir que no queda duda en el día de ayer quedó sellado el triunfo del PRM en la provincia completa de Salcedo no al duda las imágenes están ahí yo soy dirigente del PRM y de hoy para adelante trabajaré con más entusiasmo para el triunfo del licenciado Elio Pérez y los regidores Eusebio ¿de qué sector tú eres en Salcedo? de mi partido que ya ahí se ve Eusebio ¿de qué localidad eres en Salcedo? ¿tú lo decides? ¿tu localidad en Salcedo? ¿tu zona? yo soy de la zona de La Amargura aquí La Amargura gracias a la persona que a Eusebio que llamó parece ser que está muy trabajando a favor de la Te mandaron un saludo pero te lo daré después de la entrevista ahora que me acordé ¿algún otro líder? después de la entrevista que vayas a visitar una comunidad vayas a visitar esa comunidad porque te tienen mucho cariño y ellos quieren que vayas allá por eso lo vamos a hablar después de la entrevista bueno yo no he dicho eso es un cliché no, no es un cliché sino que es cierto que son líderes de comunidades que no le ganan que no es prácticamente imposible que pierdan en su comunidad por eso es otra cosa eso lo tocaremos Daniel hará la visita el que vaya a visitar allá para que les ayude a donde que estoy yo lo que te aseguro es que la infantería está en el medio bueno vamos a continuar vamos a continuar Elido Pérez no tiene planificado para los próximos días porque hemos visto que todavía los candidatos no han lanzado sus propuestas de manera formal está hablando de Salcedo si de Salcedo ok no han ido sus propuestas de manera formal una actividad con la sociedad civil para mostrar lo que tienen no hay planes de eso porque ya ya la alcaldesa Ortiz tiene planificado una actividad para los próximos días si mira todo lo que nosotros teníamos planificado para esta semana que pasó lo modificó la visita del candidato el día estaba preparado parece que el miércoles estaba pautado que el licenciado Elido Pérez hoy va a mostrar a los municipios de Salcedo su plan de gobierno municipal pero no fue posible porque nos enfocamos a preparar la actividad de la visita del candidato en apoyo a los candidatos a las alcaldías Elido Pérez tiene una gran ventaja en cuanto a organización y en la parte de su gobierno porque fue síndico y conoce bien cómo funciona además luego de tu evaluar una sindicatura cuatro años y mirar sus altas y sus bajas pues tu puedes hacer un plan de gobierno que supere todo eso él está preparado en su momento en esta semana pues se hará el anuncio al municipio de Salcedo de la presentación del plan de gobierno del licenciado Elido Pérez que le va a traer muchos beneficios a Salcedo como históricamente él lo hizo en su administración y ahora con mucha más experiencia luego de estos cuatro años que casi están pasando de la alcaldesa Mercedes Ortiz por eso la alcaldesa continúa dicen algunas personas aquí todos todos continúan hablar de la caravana bueno el secretario general del PDM y candidato a regidor no 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 tú no eres candidato a regidor no 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 él no es candidato a regidor bueno en la primaria era que aspirabas a regidor tampoco por eso se entendía que ibas a aspirar no pero no José López sigue siendo secretario general y gente de equilibrio en el partido al igual que la presidenta que tampoco aspiro yo no aspiro nada yo no aspiro aquí se haga un cambio en este país pero no vino Mairenis ¿qué pasó con Mairenis? no sé qué pasó con la presidenta si estaba convocada pero usted acudió a que lo convocaron el importante es usted que no me sentía con ánimo de venir porque no sentía entusiasmo por lo que empezó ayer por favor por favor ya no me sentía con ánimo porque no sentía entusiasmo por la visita de ayer por favor ¿cómo usted vio la visita de Luis Abinader entonces a la provincia? bueno en el caso nuestro en el municipio de Tenales y resaltamos a Tenales porque estuvimos acompañándolo en todo el trayecto aquí iniciando en la zona de la ciudad modelo que estaba en una condición bueno a Chiqui le tocó pasar por ahí y pudo ver la cantidad de personas que estuvieron apostadas en el lugar incluso la fila la hilera hasta donde estaba ubicado de ambos lados era bastante larga desde ahí salimos con el candidato y lo importante de estas visitas y de los trabajos políticos que se vayan realizando no es la cantidad de personas que acompaña es importante pero el recibimiento en cada una de las zonas por donde se va pasando es donde se ve la aceptación la cual se tiene el día de ayer en este municipio de Tenales y con esta visita de nuestro candidato presidencial que entendemos nosotros que será el presidente de este país Luis Abinader pues lo que hizo fue confirmar lo que a diario nosotros vamos trabajando porque este no es un partido que trabajó simple y exclusivamente para el día de ayer sino que este es un partido Hermes del cual se resaltó el trabajo que se estuvo realizando o que se ha estado realizando cada día en lo que tiene que ver con este municipio entendemos que todo el trabajo que se realizó y quiero felicitar a cada uno de los miembros de este partido de la dirección del partido del equipo gestor a cada uno de los candidatos a regidores tanto de Fabiola González como también Tony el caso también de Lías el caso de Máximo el caso de David el caso de Jacqueline y la profesora Cecilia cada uno hizo el esfuerzo mancomunado para que esta actividad del día de ayer pues cada uno de los campos las comunidades los sectores pues estuvieran presentes y que diera un espaldarazo a todo el trabajo que se ha ido realizando la infantería está en las calles los toleteros están en su lugar cada equipo haciendo el trabajo que debe realizar y con todo esto y el equipo que estamos trabajando ante la dirección y la planificación de esta campaña pues sabemos los números donde están donde está cada comunidad y cuáles son los que necesitamos para ganar el triunfo está dado el cambio va y en Tenares Dan Hernández tu alcalde bueno Dani está se espleyó se espleyó está emocionado vi a Hermes entonces lo estoy lo estoy desde el momento en que iniciamos y tomamos la decisión yo no tomo incluso yo no tomo Hermes te está apoyando tú sabes que Hermes John Edward Gerald y todo ese equipo tiene el movimiento OLA a nivel nacional representando la provincia hermana Mirabal ese movimiento del sector externo el movimiento OLA OLA están dirigiendo ese movimiento a nivel nacional con su equipo a nivel de la provincia y aquí todo es no solamente ese movimiento aquí los movimientos a nivel nacional están trabajando para el cambio y el cambio va y se van bueno vamos a agradecer la participación de José Luis Ortega José Luquín general del PRM cuál es el canto cuál es el canto no me gusta me gusta una canción que está sonando en las actividades de Mecho no 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 otra otra como niña agradecida no 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 hay otra hay otra se va con la gente se va con la gente se va cuando regresemos perdón una llamada telefónica adelante tiene una llamada buenos días Daniel Kiko de este lado de Gran Parada dígale mira hay que tener mucha precaución que tú sabes que era Luis Abinale que Luis Abinale está como un cohete que no hay quien le caiga atrás si o sea que puede traer el presupuesto de los Estados Unidos no te estamos entendiendo hay que tener muchas cuentas recorrido una vez pero hay que trabajar la hay que trabajar la con tu empresa claro claro esa es la realidad mira una de las cosas y escúchame que te interrumpa una de las cosas que nosotros siempre hemos tenido claro es y lo hemos expresado en todo el trabajo que vamos haciendo en lo que da los resultados en cada uno de los lugares no importa que sea en campaña no importa que sea en tu vida personal no importa que sea en lo empresarial en lo que sea todo el resultado lo va a dar el trabajo que tú realices los resultados están en base a eso él tiene que ganar en gran parada ese equipazo que hay ahí en gran parada habrá que ganar donde quiera no es fácil la llamada y ya y vámonos a la pausa no es forzado en gran parada vámonos a la pausa cuando regresemos más contenido aquí en Tumajol Mañana ¡Gracias!